Ya pasaron tres años y no somos Venezuela. No hemos dejado de ser un país democrático y las predicciones de la oposición les fallaron una vez más. Decían que para el primer año de gobierno el dólar iba a estar en 30 pesos, que la inflación sería del 10%, que nadie iba a querer invertir en México, que por supuesto iba a caer el turismo y que nos íbamos a convertir en una dictadura. En el 2019, a un año de la llegada de López Obrador a la presidencia, todos los adultos mayores ya tenían el derecho a una pensión. Se fueron barriendo las escaleras de arriba para abajo. Se eliminaron los lujos en el gobierno, ahorrando hasta 2.400 millones de pesos. No aumentaron los impuestos, no hubo gasolinazos, no creció la deuda y México seguía con finanzas públicas sanas. Las predicciones para el segundo año eran la devaluación del peso, que iba a crecer el desempleo, que AMLO no podría sostener todos los programas sociales que había implementado a su llegada. Que no íbamos a poder continuar con los pagos de la deuda de México. A pesar de ver los cambios positivos que estaba teniendo el país, seguía habiendo gente inconforme. En su mayoría, priistas o panistas. Hacían las reuniones, según ellos, con millones de miembros del Frente Nacional Anti-AMLO. Para ese entonces y hasta la fecha, no tenían un líder. Pero uno pensante, uno que tuviera iniciativas y argumentos para llevar a cabo lo que tanto querían, quitar a López Obrador de la presidencia. Contrario a lo que esperaba la oposición, se continuó con la austeridad republicana, ahorrando hasta 1.3 billones de pesos. Se gobernó sin lujos, sin frivolidades, y esto permitió no endeudar más al país. Los impuestos siguieron en donde estaban y los precios del combustible resistieron a pesar de todo el problema que ocasionaron los huachicoleros. Desaparecieron 109 fideicomisos que usaban los funcionarios como caja de ahorro. No era su fuente más grande de ingresos, pero les daba muy bien para vivir. Y al eliminarlos, se repartió la ayuda de manera directa, sin pasar por intermediarios y beneficiando únicamente al pueblo de México. Este año nos sorprendió una crisis mundial. Con la llegada del coronavirus a México, se rehabilitaron los hospitales que en sexenios anteriores se habían dejado a medias. Se perdieron empleos porque las empresas tuvieron que cerrar. Para eso, el gobierno anunció que daría ayuda económica a cualquier ciudadano que la solicitara. Los programas sociales se fortalecieron todavía más. Se ayudó a campesinos, a personas con discapacidad, a estudiantes de bajos recursos, adultos mayores, a madres solteras y a los paisanos que trabajan en Estados Unidos. Los fachos se murieron de coraje cuando el presidente subió el salario mínimo un 30% en términos reales. Y el peso se mantenía estable a pesar de las turbulencias que ocasionó la pandemia. Para ese entonces, ya se había cumplido la mayoría de los compromisos de campesinos.